Está muy fea. Está re dura. Está no nada del cordón. Tampoco está tan dura también. Está bien. Zaf. Tampoco está bien. Y obvio, si no, aparte estoy con la alegría que tengo. Y obvio, si no, aparte estoy con la alegría que tengo. Tienen toda la onda. Tendrá que hacerlo. Y aparte los colores son recombinables. No, la de la que mi esposa llevó en el azul. No sé, hay que cosa vamos a dar a mi madre. No sé, hay que hacer. No sé, hay que hacer lo metido. Sí. Eso es lo que vino. No me quiero, pero... No me quiero. No me quiero. ¡Gracias! 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 ah morir fácil sí, ya me di cuenta vamos afuera de aquí vamos a tomar un poco de aire si, ¿se puede salir? si, ya se no esto que lo va a comer sale la puerta sola aquí está mi toallito, mi toallito, digo, mi colchito de nuevo reunidos y estas dos, trataba de que queden ellos entonces quedan los tres, se va uno o quedan dos de ellos, tres se va uno, ¿qué te importa? la idea es que se va uno quedan dos, se va uno y acá sí, voy a demostrar la prueba pero a ver, ¿cuánto es probable? esperar tanto tiempo, escucho pero ¿al pedo? todo bien, sí, se va el colomio, se gusta más ¿se va su lado? es lo que yo, cualquier otro no, está bien, pero con él realmente fuerte sí, me voy a querer mostrarlo ya claro, o sea, ¿para qué carajo esperar dos semanas, digo yo? irte dentro de dos semanas, en mi caso pero no te va, yo me voy a ver bueno, y no es mejor demostrarlo ahora bueno, sí, pero ¿y se va a jugar tranquilo? bueno, si se dan las condiciones pero tampoco por persinarte por ahí no, más vale por eso tío a ver, si veo que me toca si no viene el Vete y la salvación porque como vinieron los dos no pueden venir ninguno los dos y bueno, ahí vamos a ver qué carajo hacer entonces le pija pero eso te da para mí que parar un poco y canalizar pues por ahí puede adelantar una semana tío, tres semanas pero puede adelantar una semana ¿entendés? quedamos tres tres y después se pone más difícil ojalá esta semana a Pepa y a Huachizo le toque la mitad de los votos y a Lujo así se le toque sí, porque van a ir a ellos si no vinan si no se obtengan a mí para mí si son vivos van a ir a Huachizo es lo que yo haría sí, sí aprovechar el encuentro aprovechar el momento no se sabe si me tocaba un complote errado un complote allá y un complote acá no tendría que tocar uno de nosotros dos, también está bueno porque complot va a ser la fumigante de la puta madre, ¿entendés? Y nada, que se canse el complot, me chupongolo, que va a hacer una carta al otro. Igualmente siguen siendo tres, poniéndole que me tengo que cambiar el complot y yo hago la fumigante, quedan tres votos de ellos contra los tres votos nuestros. Tres, tres, depende de quien tiene la doble, depende de quien tiene la doble, si, por eso me puede tocar salvación, veto, doble, como puede pasar, pero... señorita�, agua, 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 agua , agua.... Hacia debts, en el terreno, una cosa que me apure, ¡Ahaco! ¡Ahua haza, aguda gan champion Three... El culo de ellos, a los quedo como un pelazo, porque, viste cuando le mando un beso a la señora esa, ah se llama Suecia dice, que pollo, yo no entiendo como lo sabía, y decís No me fui a la mierda, no, eh, ya estoy re caliente, ya se va toda la mierda, y Jorge cuando dijo, cuando dicen juego, 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 y ya se van a otro lado, lo dijo por ellos, no, se van a otro lado, viste que dijo, cuando estamos acá dicen, ah si soy re jugador, y después se van por el lado de la familia, eh, por ellos lo dijo, por todo, por las mameras, no se no me de nada más, no me de nada, conchas, no me de nada más.